Gracias. La verdad, es para mí un gran honor, un gran peso de responsabilidad. El puente que debe hacer como ayuntamiento entre los sectores productivos, iniciativa privada, la ciudadanía, con las instituciones que, no tengo ninguna duda, representan impulso, desarrollo y, sobre todo, oportunidades para nuestra comunidad. De ahí la apuesta a la educación, a la formación y a las oportunidades para nuestros jóvenes. Agradezco verdaderamente la generosidad, tanto del WIWI, para nosotros el WIWI, Francisco, Luis Fernando, Elías Karam. Y, platicando, el doctor y un servidor, comentábamos del número de estudiantes de Guatabampo en el sistema Ipsom, que se trasladan a Cajeme o se trasladan a Navojoa, y que ellos, por elección propia, y desde luego, haciendo un gran sacrificio en esos tiempos para estar en el Ipsom, pues, que pudiera ser muy buena la idea de que, eventualmente, hubiera una extensión aquí en Guatabampo. Lo recibimos con mucho entusiasmo, por eso estamos aquí, por eso me traje a todo el equipo, que vean que esto es profesional, como ustedes lo están haciendo igual, y que sepan que los orígenes del Ipsom, que fue en Ciudad Obregón, fue por una demanda de la sociedad, y así fue creciendo la institución, en diferentes campos, pero la idea original era que los hijos no tuvieran que salir a otras partes de los estados a estudiar. Y se cumplió el objetivo, aunque son otros tiempos, y las cosas han cambiado en cuestiones laborales y demás, el que surja una demanda de una comunidad como Guatabampo, nos llena de orgullo. Gracias por ver el video.